Antes de acostarme, miro tu retrato, la foto que tomamos en París. Tu brazo sobre mi hombro, haciéndome bien fuerte, como si temieras que fuera a huir. Al lado otras fotos, siempre abrazados, recuerdos de lo que fue un tiempo feliz. Antes de acostarme, miro tu retrato, y te hablo como si estuvieras aquí. Dime qué haremos mañana, seguro que ya tienes algún plan. Dime qué has pensado, yo lo único que espero, es tenerte aquí a mi lado al despertar. Hace ya un año, desde que partiste, me iría contigo si no fuera por abril. Dentro de muy poco, ella habrá crecido, y nada necesitará de mí. Hoy en el coragio dibujaron la tristeza, y nuestra hija te ha pintado a ti. Yo sigo en un mal sueño, y aún no doy crédito, te estoy hablando y tú no estás aquí. Dime qué haremos mañana, seguro que ya tienes algún plan. Dime qué haremos mañana, seguro que ya tienes algún plan. Dime qué has pensado, yo lo único que espero, es tenerte aquí a mi lado al despertar. No es tenerte aquí a mi lado al despertar. Dime qué hagas. Dime qué hagas. Gracias.